La Haya. ¿Alguno sabe qué es la Haya? Yo, más allá, más lejos. No, Pedrito. La palabra a la que te refieres se escribe diferente. La Haya es la Corte Internacional de Justicia que delimitó la frontera marítima de Perú y Chile. Esto es muy importante para la historia de nuestro país, ya que la Corte de la Haya determinó la soberanía peruana sobre casi 50.000 kilómetros cuadrados del Mar de Grau. Los invito a que celebremos juntos. Perú. Progreso para todos. Progreso para todos.